¿Post derrota, no sé si ha resultado para algo diferente o mantener exactamente la línea de los restos de semana? No, reforzar, sobre todo reforzar lo que es conveniente y lo que es deseable y lo que hemos trabajado es darle normalidad, el domingo volver a la senda de la victoria, el domingo con una victoria todo vuelve a la normalidad, todo se vuelve a reforzar y volver a meternos otra vez de lleno, la respuesta de una derrota tiene que ser una respuesta contundente, positiva y tranquila, y en eso estamos. ¿Han ido también por parte de algunos jugadores quizás ese mensaje de decir, bueno, después de una derrota si hay más obligaciones, pero aquí, aunque el equipo hubiese ganado Norenza, por eso tenía que ganarlo. Sí, nosotros queremos seguir la línea de casa, queremos seguir ofreciendo las buenas sensaciones, queremos que nuestro público siga identificando con nosotros, vamos a seguir alimentando un poco toda esta ilusión, no nos ha hecho mella, hemos sacado las conclusiones oportunas y pertinentes, hemos analizado, hemos reflexionado, nos tiene que servir para seguir creciendo, estamos en un inicio y el equipo está bien y el equipo ha trabajado bien y el equipo realmente pues, de alguna manera, tenemos claro que el domingo tenemos que volver a la senda de la victoria para volver a recobrar la normalidad. ¿Tienes la sensación de que es como que la gente no estaba preparada para una derrota y que parecía que este equipo iba a ser imbatible todo el equipo? Claro, esa es una de las cuestiones, sobre todo dentro lo hemos asimilado de una forma y fuera se asimila de otra, parece que nunca vas a perder, parece que no vas a ganar todo, parece que vas a arrasar, parece que todo va a ser muy fácil y no, esa no es la competición, ese no es el fútbol actual, esto es complicado, esto es difícil, se puede perder, hay muchas formas de perder, yo creo que, ya lo hablamos el otro día, el equipo Diego Alcana, el equipo, bueno, pues no le gustó perder, no lo vimos con normalidad, sabíamos que algún partido iba a llegar, quizá merecimos más, pero bueno, no nos ha desequilibrado, lo dije cuando estábamos arriba y hablabais de que era el mejor inicio, lo dije semanas anteriores, ni nos vamos a volver locos porque estábamos arriba, ni nos vamos a volver locos porque tendremos la primera derrota, yo creo que pasa por estar equilibrados, seguir sacando conclusiones, seguir analizando cosas, seguir matizando cosas y seguir siendo cada día mejores como equipo, estando arriba, como estamos ahora. Visto ese último partido, quizás lo que lo faltó ahí, pues fue eso, fue imponer más el estilo, fue mandar más. No, nosotros ya reconocimos después del partido que nos costó y que estuvimos incómodos, nosotros ya reconocimos después del partido que fuera de casa, en determinados campos, con determinadas circunstancias, pues quizá tengamos que cambiar un poco el chip y es una conclusión de las que hemos sacado de ese partido, que quizá nosotros en casa y en determinados campos teníamos que seguir ofreciendo y reforzando ese modelo de juego, pero que fuera de casa, pues igual tenemos que matizar algunas cosas porque no nos sentimos tan cómodos con balón, porque es muy complicado y porque es muy difícil y esas lecturas te las va dando la competición, hay que aprender rápido, hay que aprender pronto y en eso estamos. No vamos a cambiar el modelo, no vamos a cambiar ideas, seguimos creyendo a tope en esto, estamos convencidos, además el equipo está completamente convencido de que es la mejor manera de ganar y es la mejor manera de estar arriba, pero eso nos lo dice para que nos reconozcamos lo que todos habéis dicho también durante la semana y que nosotros admitimos, nos sentimos incómodos. Enfrente vuelve a estar un equipo diferente al vos o en cuanto a que es un bloque que viene ya trabajando de muchos años? Sí, un mismo entrenador, una misma idea, un mismo bloque y sabemos lo que nos vamos a encontrar, ya hemos trabajado durante toda la semana, sabemos qué clase de partido vamos a jugar, sabemos qué dificultades nos vamos a encontrar, tanto desde el punto de vista técnico-táctico como desde el punto de vista de activación y motivación del contrario, lo sabemos perfectamente y queremos dar una respuesta positiva a todo ello. ¿Qué coros esperas? Bueno, pues eso, es un equipo que te ceda a la iniciativa, que te ceda a control del juego, que se te repliegue, que te intente presionar y que te busque a la contra en las dos o tres ocasiones que puedan tener o que intenten aprovechar algún anciano mal parado, es un poco lo que esperamos, aunque es cierto también y hay que reconocer que el Corusio es un equipo con jugadores experimentados y que si les dejas tocar el balón pues tienen su criterio, llevan ya muchos años en la categoría y es un equipo que hay que ponerse, hay que ponerse. Ha analizado el Corusio y se viene a nuestro Corusio, sigo insistiendo siempre en todas las ruedas de prensa, pero lo importante somos nosotros. El otro día decías que no va a haber ningún equipo seguramente que discuta la posesión al gobierno, quizás el modelo lorense se puede dar más de equipos rivales, ¿cómo se defiende ese estilo de juego, que te dejan iniciativa y te intenta apretar las chusquillas? Lo veremos, es cierto, es una pregunta atinada, pero cuando llegue ese momento veremos la respuesta, es decir, lo que sí que tenemos claro y sí que hemos analizado es que somos un equipo que apuesta por tener el balón, que somos un equipo porque tiene un porcentaje de posesión que no es normal en esta categoría, ni en segunda ni en primera división, que somos un equipo que somos generosos, que jugamos siempre en el campo contrario y eso lleva a que te descubras y eso lleva a que tú provoques espacios en tu campo y que crees situaciones donde es difícil a veces de contrarrestar. Todas las apuestas tienen sus peros, todas las apuestas tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Habrá que contrarrestar, habrá que equilibrar, habrá que buscar algunos matices, pero lógicamente hemos apostado por ello y nosotros sabemos que el equipo que genera y el equipo que provoca y el equipo que llega muchas veces a la puerta y que juega al campo contrario, tiene que correr ciertos riesgos. Entonces lo asumimos y lo que trataremos a lo largo del campeonato, efectivamente, sobre todo fuera de casa, es de subsanar algunos detalles. ¿Subsan el talleneco parece que están bien? Están bien, es grande la partida. ¿El once planteas algún cambio o lo tienes claro? No es de las devueltas alguna cosa, pero todavía no os puedo adelantar nada porque no lo hablan con ellos. Poca cosa. Pero puede ocurrir. En función un poco del partido. Eso lo tienen que hacer los jugadores porque desde fuera también se ha vislumbrado un poquito. No lo tienes tan claro esta semana quizás como lo tendrías en otras ocasiones. No, o sea, me sorprende que me hagas esas apreciaciones porque precisamente los que estáis aquí sois gente que me veis entrenar. Ni hago parte de los de los jueves y mezclo mucho durante todos los entrenamientos. Trabajamos con todos los jugadores, rotamos siempre, buscamos diferentes dibujos y es muy difícil estar en esas conclusiones. Me sorprende porque no damos pistas nosotros en ese sentido. Nosotros no buscamos un equipo titular y el otro suplente o hacemos una actividad o un partido normal. No hacemos nunca. Me sorprende que dejemos crear esas pistas. Pero bueno, si lo dices tú, no es así como trabajamos. Bueno, sí. Gracias.